Los tiempos electorales han pasado y es momento de que la ciudadanía cambie de actitud y se sume al desarrollo de su municipio y comenzar a sanar viejas heridas electorales, consideró el alcalde de Quinchil, Irving Pistecanul. Yo creo que la parte que hoy ponemos es la actitud de decir al ciudadano, esto ya pasó, vendrán tiempos mejores, estamos trabajando hombro a hombro juntamente con todo el cabildo y esa es la parte importante y por eso insistimos e invitamos a la ciudadanía para que se sume a este esfuerzo de todos los días. Y por eso invitamos también a la ciudadanía que se sume al esfuerzo, no solo de nosotros sino también del ayuntamiento. Recordó que ha sido un inicio de administración difícil ante el gran número de faltantes y de situaciones que hicieron más complicada la transición. Días antes por ejemplo de tomar posesión se iban a robar la bomba de agua potable y la verdad la ciudadanía hoy nos respaldó en ese momento, pero recibimos un municipio con muchos faltantes y estamos precisamente en la etapa esta de conformar el comité conjuntamente con el cabildo para estar en coordinación con la AFI para ver en realidad que tanto adquirieron que no nos pudieron entregar y pues hacer un llamado al exalcalde para que cumpla y dé una respuesta de esos faltantes de los materiales. Con imágenes de Juan Velásquez, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día.